Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de este Life is Strange 2 y a su primer episodio llamada Roads. Antes de comenzar, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y un verdadero placer por disfrutar la aventura de estos dos hermanos, el camino de Sean y de Daniel. Dos chicos que, debido a esa situación extraña que ocurrió en la primera parte de esta serie, pues recordáis que tuvieron que huir y se dirigen atravesando prácticamente todo Estados Unidos hasta México. Los habíamos dejado pasando la noche en ese parque y vamos a ver cómo continúa la historia. Pero antes de eso, pediros que por favor, si os gusta el vídeo, si pasáis un buen rato, no dudéis en dejar un buen like. Como siempre digo, solamente es un clic, un segundo de vuestro tiempo y ayudáis y animáis un montón. O sea que sin más, vamos allá. Una pesadilla. Las vallas. No sabemos. Es todo beneficial. Que bien. R PRESUNCA. Recuerunklo. Están de bueno. Aquí lo sigue. Lle Tech. Es todo lo más 테諸. Daniel, vamos a encontrar un lugar mejor mañana, ¿vale? Y comida también. Adiós. ¿Puedes? Adiós. Quiero entender que fue por las vallas. Quiero entender. Recordáis que no nos dio tiempo pararlo y se comió aquellas vallas que nosotros probamos y encontramos malas, pero él estaba muerto de hambre y se las comió. Supongo que es por eso, o a lo mejor tal vez por el mal sueño, o simplemente que se encontraba mal por la situación. Quiero entender que son por las vallas. Por esas vallas que, por supuesto, como todo lo que encuentras en el bosque, algunos comestibles, alguna otra cosa no, y puede ser un problema, claro, por supuesto. Carretera estatal 7, Washington. ¿Vamos? Vamos allá. Se quedó ahí un poco al día siguiente. ¡Nos hablo! ¡Gracias! Solo hay que seguir caminando. Sí. Dije que las cosas se quedan mejor ayer. Y el día antes. Lo siento, hermano. Estoy intentando mi mejor. Vamos a caminar un poco más. Hay un restaurante o algo donde podemos comprar comida. Estoy seguro de eso. No. Estaba pensando en cuando Harry Thompson me quería golpear. Nosotros y Noah trabamos algunos juegos con Harry. Pero no le gustó. Así que dijo que iba a irnos después de la escuela. ¿Qué hiciste? Esperaba en la sala hasta la casa. ¿Eso es? Me debería decirte. Lo intenté. Pero dijiste que fuera de tu habitación. Lo siento, hermano. Hey. Hay algo adelante. Sí. Debe ser la estación de gas que vimos en ese signo. Finalmente. Creo que nunca vamos a salir de estos bosques vivos. Bien. ¿Cuánto tenemos? 30 babos. Bien. Consigue comida. Consigue algo de beber. Y un mapa de la zona. Venga, vamos. Las bayas. Las bayas. Las famosas bayas. El pobre estaba muerto de hambre, vamos. Y comió aquellas primeras y luego el resto pensó que era igual y no, no. Utah. 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 Salt Lake City. Hey, come on. I know last night was tough. How can someone drive with this mess? Hey, come on. I know last night was tough, but tonight will be better. I swear. Yeah. Hay que ser positivos. Es cool que hemos encontrado este lugar. Si Daniel me pregunta si pueda mantener una de esas bayas para un pet. Así que, ayúdame. Gracias, pajaritos. No puedo ver mi voz de dios aquí. No hay nada que hacer 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 aquí. Tal vez nos quedamos. Tal vez tienen comida extra. Um... Hey. Hola. Uh oh. Aquí viene. Oh, hola. Uh... Uh... It's a really nice weather for a picnic. Isn't it? Uh... So, what are you boys doing this gorgeous day? We're... Camping for the weekend. But... Um... We... My dad forgot to bring our groceries, so... We had to come here. Oh no. I hope you didn't have to walk far. Where are you camping? I don't know the name of the spot. It's over there. That way. You don't know the name of your campsite? Hmm... Okay. So... Are you guys just... Visiting? Or... It's kind of out of the way here. Just passing through on our way to Vancouver to check on our new home. All the way from California. Yeah. Like everybody else in Vancouver. Oh. That's cool there. We're... From Seattle. That's nice. I just love the weather up here. Yeah. Who loves the sun? Can't wait for all that snow. I hate the snow. Oh, that's not that bad. But I don't know about Vancouver. It's... Lovely according to the books. Aw, jeez. You and your books. We'll see. Hey. Happy Halloween. My brother's a zombie. Don't you have a costume? No. I'm 11 years old. Halloween is for kids. Oh. My brother loves it. I don't. I'm almost 12. Kids always want to be adults. If only they knew. Yeah. So... How old are you? He's 9. I'm almost 10. Oh. You can talk. Yeah. He can talk. A lot. Whatever. ¿Qué hago? Le pido un poco de comida, pero no me gusta la idea de... ...mendigar delante de mi hermano. Oh, well... We got to get going. You look busy, so... Have fun. Bye. Take care. De acuerdo. I want cocoa. Oh... Honey... I don't know if I'm going to go to the bathroom. No sé. No sé si era buena idea, pero en ese momento es lo que decidí. It's weird. This will be my first house in the morning from home. No sé. No sé. Can we find some food? Last night was so cold. I don't even want to think about ice. Una papelera. There might be some leftovers in it. No. Look, this is our life now? Vamos a comprar algo de comida Vamos a comprar algo, sí, sí, sin duda No te preocupes, te prometo que vamos a comprar A comprar algo de comida Yeah, we stopped at so many on our road trips He says they're all kind of the same They feel familiar Almost like home Same bad coffee Same nasty toilets Same food But I don't feel at home at all Sean, I'm hungry Can we go eat something? Please Yeah, sorry Just daydreaming Okay Let's go El pobrecillo está muerto de hambre Está muerto, muerto de hambre Vamos a, vamos a Vamos a ir por aquí Avisos sobre animales En caso de ser atacado por un oso negro Soltar la comida de más pertenencias No ir o hacerse o el muerto Usar la fuerza para defenderse apuntando a la cabeza Con cualquier objeto que tenga a mano En caso de ser atacado por una tigresa Lanzarlo en un varón de 20 años Vale Muy bien Busca esperanza solo un camino verdadero Y un dios verdadero No te la iglesia es el verdadero Pilar Visita nuestra página web y encuentra el camino Se ven de motocerra segunda mano 50 pavos Solo particulares Acompañar a la experta natureza local Caro Graciela Les Montañesa En una camioneta bimensual Por el valle del río Nisquali Descubles senderos y secretos del bosque Que no encontrarás en ningún libro Excursiones individuales Clases de español ¿Ves ese signo? ¿Nachos y cerveza? No hablas español No hay problema Soy un experto en la materia Con más de 10 años de experiencia Como profesor de español A nivel de instituto Y conmigo podrás pedir Nachos y cerveza Como un profesional muy pronto Lo realmente importante Amigos Nachos y cerveza Este tipo es un idiota Este tipo es un idiota Animal gratis Más informado en el interior Cachorros Supongo que habrá tenido una camada Y querrá deshacerse de ellos Mira lo que hay ahí Mira lo que hay aquí Sean Sean Hay un choco Cris Te prometiste que me voy a comprar Sí, claro ¿Dos pavazos, tío? ¿En serio? ¿Dos pavos? ¿Una maldita chocolatina? ¿Dos pavos? Wow Vale Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Un folleto Bienvenidos al camping de Tommy Cabañas familiares Pescar, hacer una hoguera Campar de forma ecológica Dos semanas En una magnífica isla de Whitby Del 10 al 23 de junio Visitas guiadas Ten con los ancianos Vale Tenemos un nuevo recuerdo Trackers Mola Sí, son Justamente Pegatinas, recuerdos Vale, estaría genial Tener un Fotos de fútbol Bueno, puede que sea A lo mejor un equipo local Power Bear Power Bear En la fruta Más como Power Marketing Debería ser Debería ser Daniel's Cash Trap No, tío No voy a... Oh, mi Dios No, tío No me sobra una moneda Daniel Lo siento muchísimo Encantaría Vamos a coger una Pero es una pasta Una Bien Y aquí ahora nos dice Bueno, vale Dos pavos Bien Pal de molde Agua hay que pillar Sin duda Macarrones con queso Uff No podemos llevar una tienda No tenemos la pasta necesaria Equipo de acampada No quiero una camiseta De Washington No podemos pagar Estaría muy bien Ay, qué mono Por favor El cachorrito, tío Está viendo porno En serio, tío Oh, no Puede que sean fotografías No, no No, parece Puede que sean fotografías No es tan raro Como parece Estas personas Solo quieren vivir Una vida normal Solo Nacos No, no, bien, bien No, no, bien Vale, vale Tranquil, tío No, no, bien No te critico ¿Eh? Tú a lo tuyo ¿Eh? ¿Quién dice así? No, no, bien No me importa No, 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 bien Que sea de un online traveling journalist Sean what's a online traveling journalist just a fancy name for someone who drives around in a car writing about people and stuff there's a few websites that pay me for these papers since I know how to write nice to me and I'm going to your brother our dad's with us we're going south good for you the best way to learn is on the road the earlier the better well I'd love to talk and avoid work all day but I'm already up against the deadline safe travels dudes thanks man see you around un placer parece un tío majo vale vamos a ver agua necesitamos agua eso es así necesitamos agua vale hombre dos perritos lo veo una buena opción perritos seis pavos me mola un par de perritos una botellita de agua y tiramillas vale tenemos un par de perritos tenemos esto el cachorrito tío bueno a ver y que festival de halloween sábado 30 de octubre más de una docena de ideas para hacer tú mismo diviértete con nosotros este año ideal para niños feliz halloween vale vamos a coger agua vale llevamos aquí a las 12 pavos me parece si llevamos 6 6 crean cuatro y pico y dos pavos si mira un mapa de la zona de la zona lo cogemos vale vale tenemos algo para beber comida y un mapa de la zona y además tenemos esto yo quería dejarla perdón se puso tonto está claro que hace hice la mochila todo correr no quería meter esto vale botella vacía necesitamos agua 30 de octubre acampar relajarse hoguera serás imbécil dani se ha puesto malo no sabe lo de papá tiene que seguir así te echo de menos papá 31 de octubre calentera de los cojones volver no hay de que no hay que seguir nada de nada salvo árboles te acuerda es que es así suena intrigante sí no estamos de aquí no nos vamos a ir no nos vamos a ir hey no te preocupes perdón de eso pero estoy hablando con ella él seguro que gusta hablar sí él habla mucho lo que sea no hablo demasiado siempre lo digo pero eso no es verdad sí ¿me ayudas a ti? no te parece que eres de alrededor de aquí ah oh we're on a a road trip so where are your parents? we're with our dad hmm that makes sense how come he's not here with you he went hiking so he told us we could hang out and explore he's leaving you out here during a road trip doesn't he care about you yeah no don't worry it's super fine yeah if you say so vale eh pagar looks like you're all set to go is that it yeah I think so okie dokie let's bring you up and there's the damage a la dolorosa me encantaría coger el saco de dormir pero no tío nos quedamos sin un duro y nos planta un poco o sea que tocará seguir durmiendo en el suelo yo creo que eso es okie dokie okie dokie muchas gracias vale aquí está tu cambio cool gracias muy bien vale foto de celebridad wow ¿hay algo interesante que suceda aquí? oh ese es mi marido ahí él construyó este lugar 30 años sí ¿quién es el hombre con él? ¿es que supongo que sea alguien famoso? sí es un famoso director de Hollywood o algo él hizo un show aquí pero no vemos la televisión un buen hombre no creo que le gustó el café eso es tan lindo me odio el bebé es increíble ¿ve el bebé bebé, Daniel? oh eso es increíble possum o sea el bebé es increíble y es todo tuyo tenemos un surplus como puedes ver ¿verdad? oh gracias que maja tío que maja vale tenemos un nuevo recuerdo estupendo mola bueno nos vamos a ir lo probamos venga vamos a dejar que vamos a que se pase un buen ratillo anda venga venga anda echa una partidilla ¿verdad? 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 es fácil de obtener un premio sí, no ¿verdad? 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 Venga, última, última, eh, no hay más, eh, última Vamos, vamos Se acabó Vale, pues nada, amigos, lo tenemos todo Bien, no necesitamos nada más Vámonos Y a comer A ver si dice el periódico alguna cosilla El diario del noroeste, noticias locales y mundiales La policía busca a los sospechosos son Y Daniel Díaz, el tiroteo de Shattel provoca protestas Está buscando a la policía, es complicado, sin duda Mucho, mucho tema Vale Bueno, aquí está la puerta del baño, puede que... Venga, vamos a aprovechar, anda Antes de comer vamos a... Exacto Lavarse un pelín Venga Vale, podríamos habernos ahorrado la pasta del... La pasta del agua Pero da igual Prefiero llevar agua de sobra y ya está Tampoco... Se va a consumir O sea que no... Está bien gastado El agua... Nunca sobra Vale No sugería, no sugería No sugería Ok Pues nos vamos Venga, vamos a sentarnos, comer algo Y a estudiar el mapa Te lo dije Muy majo el tío Muy majeto, sin duda Wow, eso es un gran mapa Sí, espero que pueda leerlo ¿Esto debería ser Washington? No reconozco nada No reconozco nada Sí, yo tampoco Pero tenemos que estar en algún lugar Ahí Hey, lo sé Estamos aquí Hay una estación de gas ¿Ves? No, no hay manera Nosotros estábamos cerca de Mount Rainier Ayer Pero ahora es un kilómetro Déjame mostrarles dónde estamos, ¿ok? Sí, ok Vale Vale Eh... Podemos ir con esa trucha de trucha Y luego caminamos al sur por un tiempo Puede que estemos aquí El sendero de la trucha ¿El sur? ¿Aquí? All right This is it Are you sure? Yes, it is It's next to the river we can't buy yesterday Here we are Okay, so Can we go there tonight? Are you kidding? It's way too far You want to walk a whole week again? Ah, but it looks cool Hold on I'll find where we can go Vale, ¿qué tal? Hey, kids Looks like you're out camping Oh, yeah Just going over trails and stuff Seems dangerous to be out here all alone But maybe you're the ones who need to be watched Huh? What do you mean? We just... I hope you paid for all that We don't tolerate shoplifters Uh... Sir We paid for this And the map was free Well, let's go inside And you can show us what you bought Uh... No, thanks We have to go Nope You're going inside Don't make this worse for yourself, kid Or I will Uh... Excuse us, sir We were just... Hiking I swear Then let's find out if you're telling the truth Come on Uh... But... We have to get going Sean... Uh... It's okay Look... Our... Our dad is waiting for us Okay You can call him from our phone Now let's go Don't touch me Don't do it, boy Let go Ah... That's fine Don't touch my brother I'm sorry Don't touch my brother No, no voy a nada, no te preocupes. Ok, bien. Gracias. ¿Qué diablos? ¿Dónde estoy? Oh, mierda. Daniel. No, no, no. No hagas esto conmigo. Vaya giro más extraño que... ¿Estás seguro de esto, Hank? No lo sé. Y ellos van a salir de nuestra propiedad y no será nuestro problema más. Si tú dices eso, entonces, te dejaré lidiar con eso. Oh, hola. ¿Estás finalmente envejecido? Sorry que te tengo que asegurarte. Pero si eres inocente, no te hagas culpable. Ah, ya sabes sobre la que no somos. Madre mía, pero cómo es tan asqueroso, tío. ¿Cómo le pegas una patada en la cabeza a un niño? Sí, seguro que la policía de la policía me va a ir contra un hombre como tú. ¿Dónde está mi hermano? Quiero que sabía. La mierda se arruzó. Voy a encontrarlo. No te preocupes. Si te tocó a él... ¿Crees que me haces un niño pequeño? Si no tienes ningún segundo pensamiento de llevarle a él en el medio de noviembre, ¿no? Eso es súper seguro para un niño pequeño. Si no, no te preocupes. Si es suerte, no se puede acabar como su hermano criminal. ¡Pero dejesme ir! ¡Por favor! Tú eres la razón por la que tenemos que construir esa pared. Cuéntate. Voy a encontrar a tu hermano. Ya sabemos a quién vota aquí el amigo. Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Buenísima 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 Vale, puedo girar hacia aquí Un poco más, está muy bien Los prefectos americanos ¿Daniel? Estoy justo aquí ¿Estás bien? Creo que sí Ese hombre me tiró a los bosques Pero creo que lo he perdido ¿Viste, Don? Estoy muy, muy miedo Vale, hay que mover A ver qué tenemos por aquí Pedir que la abra Está cerrada Ya, no puede Vale Aquí tenemos la repisa Tenemos eso ahí Golpear Ventana Hay una ventana Ahí Quizás podrás encontrar un camino o algo No 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 Es No No Es Pero Cuidó Debe La tubería ¿Puedes encontrar algún tipo de herramienta ahí? No sé dónde está Me necesito algo... ...como... ...a... ...como... 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 ¿Qué? ¿Dónde puedo encontrar uno? Enano... ...no sé mucho de donde estoy. Debería haber algunos herramientas cerca. Ok, ok, estoy mirando. No veo más opciones. Vale, oímos a... ...al enano. Sí, algo cogió. Cogió algo por ahí. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Vamos a... ¡Vamos! 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 ¡Buen trabajo, hermano! Espera, 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 espera. Me está saliendo... Vale. Me está saliendo un... ...un cartelito, Diego. Que sale en el cartelito. Avanza. Dale. Daniel... ¿Ves a alguien? No, yo... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! Es tan natural, está tan bien llevado, tío Aquí, aquí Venga Ok, espérate Venga Sí Sean Oh, Dios Estaba tan miedo Vamos, 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 vamos ¿Qué pasó con tu cara? Ese viejo que pasó Ok, tenemos que cortar esto, rápido ¿Cómo están estos? Tío, eres un rojo ¿Eso tío viste? No, no No, no Estoy invisible Sí, estás Ok Ahora tenemos que sacar mi cosas Y ir ¡Vamos! ¡Sean! ¡Señor! 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 ¿Dale? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué? ¿Qué hiciste? Tiene ese poder cuando se siente atacado Atacado No lo sé Pero no sé qué ha sucedido No es bien Estás segura, Val ¡Señor! 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 Come on Wade Shit Where are we going? Sean Watch out Over there Let's go I don't know Whoa What are you doing out here man You almost scared the shit out of me You guys okay? You don't look okay That asshole At the gas station You're fucking crazy He tied me up in his back office I swear Dude, no more I believe you Okay Shit's crazy out in the woods Get in You too Hurry up Before he catches us De acuerdo Momento tenso Momento tenso Y momento muy chungo Ya veis como Como tiene la habilidad De cuando se siente atacado Cuando realiza esa especie de Acción Movimiento Donde realmente Se defiende De forma inconsciente Prácticamente Porque parece Que no lo hace De forma consciente Otra cosa Podríamos haber cogido Robado El pack Este de De acampada Si Pero No quiero No quiero No quiero Mostrarle eso Al hermano pequeño De acuerdo A nuestro hermanito Cierto Sería lo más inteligente Si sería lo más inteligente Sería lo correcto Entonces vamos a tratar De llevar a nuestro hermano pequeño Por el buen camino Y de inculcarle Cosas que Creo que me decían Al menos esa es mi decisión Por supuesto Pues nada gente Vamos a dejar el capítulo de hoy Como siempre muy divertido Muy 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 interesante Muy 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 Novedoso Este Life of the Season 2 Con un montón de mecánicas Que me parece Que le sientan de lujo Realmente Sobre todo en el apartado jugable Muy muy entretenido Y encantado de compartirlo con vosotros O sea que sin más Muchísimas gracias por estar ahí Os invito a controlar La serie aquí en el canal Y si os ha gustado Por favor no dudéis En dejar un buen like Sin más Like si os gustó Dislike si nos gustó En comentar lo que queráis Y nos vemos de nuevo en el canal Un saludo para todos Paz Cuidaos